Ahí está el anuncio, 40 centavos el pasaje, déjeme ver si le podemos preguntar por acá. Amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Puedo preguntarle rápidamente aquí a los usuarios, mi pana, 40 centavos el pasaje, ¿qué pasó? ¿Está bien o está mal? ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Para mí está bien, 40 centavos. Ok, 10 centavos más. ¿Y usted, amigo, cómo tomó la noticia? Sí, está bien, 40 centavos. Bueno, yo también está bien. ¿Y usted, amigo? Normal. Lo normal, 10 centavos. Entonces, ¿usted aprueba? ¿Aprueba ese incremento, entonces? Está chato. Sí, dígame, señora. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Amigo, ¿cómo ha tomado la gente el incremento? Bueno, hay mucha gente que está mal con esto. Y es verdad, porque, o sea, le voy a decir sinceramente. Si van a subir el pasaje, también tiene que dar buena seguridad. Poner policía en los pasajeros. O sea, sube gente a pedir plata, a amenazar con cuchillos, todo eso. Entonces, si van a subir, que hagan eso también. Y también voy por la parte del dueño ahora. El carro se daña, los respuestos están caros. El diésel está caro. Entonces, ayer me di tres vueltas. En las tres vueltas, 57 dólares. ¿Usted cree que es posible? No le queda nada al dueño. Entonces, hay que ponernos parte a parte también. Entonces, sería, gracias, amigo. Sería, pues, un análisis que ya le corresponde a las autoridades. Dejámonos para acá, porque sí me gustaría también conversar con la gente. Mi señora, ¿cómo le va? La veo contando sus centavos. ¿Ya tiene listo los 40 centavos para el pasaje? Sí, 40 centavos llevo en la mano. ¿Cómo toma usted este incremento? Toma bien todo. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Gracias a Dios, estamos bien, de salud todos. ¿Y usted qué opina sobre el incremento, señor? El de capacidad. Estamos bien, estamos bien. Ok, muchísimas gracias. Ok, bueno, la idea es dialogar con todos los usuarios, ¿verdad, mi señora? Tranquila. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Esperando el bus, ya sabe que no son 30 centavos. Ahora es 40, por lo menos hemos visto. No sé, me coge sorpresa. ¿Ah, la sorpresa? Sí, porque no sabía. ¿Usted cuánto trae para el pasaje? Bueno, yo vengo de Naranjal, voy al hospital del suburbio. Ok, ¿y qué opina usted de ese incremento? Bueno, no sé, pues no, está muy caro. Está muy caro. Bueno, y ahora hay que prepararse, o por lo menos esperar. Le cuento yo rápidamente que las autoridades aún no han oficializado ese incremento, así que todos estamos a la expectativa. Ojalá que la resolución sea la idónea para la ciudadanía. Así es. Ok, mi señora, muchísimas gracias. Gracias.